Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a su canal y su comunidad selaprende.com y en esta oportunidad quiero que veamos cómo representar gráficamente y utilizar estos elementos que les voy a enseñar hoy para mejorar sus dashboards utilizando fórmulas y funciones y complementos recuerden, tal cual todo lo que les enseñamos acá, el poder de lo simple de tal forma que tú lo puedas aprender de una manera que nunca vas a olvidar entonces fíjate acá, que voy a enseñarte el día de hoy vamos a ver cómo graficar estos datos, cómo graficar estos datos utilizando un complemento y acá fórmulas y funciones, ¿listo? entonces mira, primero vamos a iniciar por acá, fórmulas y funciones entonces, si yo quisiera hacer un gráfico con estos datos, ¿cierto? hacer un gráfico con estos datos, lo mejor, ¿cierto? lo mejor simplemente sería seleccionar los datos e incluir un gráfico de barras, un gráfico de columnas, etcétera, etcétera pero mira lo que vamos a hacer acá simplemente aquí le voy a decir igual repetir ¿repetir qué? repetir tiene dos argumentos, ¿cierto? el argumento test y el argumento número de veces entonces, ¿qué quiero repetir? y ¿cuántas veces lo quiero repetir? entonces, en este caso, le coloco que quiero repetir este carácter que es como esta barrita que regularmente, ¿con qué se saca, muchachos? se saca acá, en el teclado, en el teclado numérico con la que está acá alfa numérico con la tecla que está acá arriba, ¿listo? al ladito del 1 en la parte superior, ¿listo? entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? repetir ¿cuántas veces quiero repetir esto? punto y coma, le digo unidades y miren, ahí está primero que todo, ya tenemos aquí el resultado pero resulta y pasa que esto se ve como uff, ok, se amplía tanto que no me gusta incluso se sale de donde está la columna parametrizada entonces, ¿qué hay que hacer acá? en este caso, mira que acá en el tipo de fuente tenemos, para este rango de datos, tenemos Calibri lo que vamos a hacer es venir acá y buscar el tipo de fuente que se llama Stencil incluso mira que antes de seleccionarlo, mira si selecciono cualquier otro, mira que empieza a mostrarse las barritas de una manera, digamos, distorsionada pero una vez seleccionas Stencil Stencil combinado con lo que es la función repetir y esto que acabamos de hacer fíjate que va a ser súper guapo incluso acá, te voy a dejar la fórmula para que veas, mira ahí está repetir, mira lo que hemos hecho repetir que este carácter las veces que dicen las unidades incluso esto es bastante interesante bueno, acá incluso podemos venir y decirle ve, yo quiero el número de fuente el color, perdón, lo quiero de color azul para que combine con el diseño que tengo, ¿cierto? ahí está o puedo colocarlo azulito, verdecito, amarillito, etcétera rojo, bueno, ya del color que ustedes quieran listo y miren que esto es súper chévere porque, bueno, ya sabemos que acá podemos estar resumiendo los datos con una tala dinámica podemos estar resumiendo los datos con sumar.si.conjunto algo de eso que, por supuesto, si quieres profundizar mucho más sobre esto y seguir y aumentar tu nivel de Excel ir al siguiente nivel acá abajo está el enlace para que te puedas registrar en nuestro entrenamiento premium pagado que es el CERGO ACADEMY y el CERGO ACADEMY te va a permitir aprovechar y aumentar tu productividad con Excel miren acá, chicos ¿listo? miren lo que les decía supongamos que acá esto fuera 150 miren, ahí está de una vez aumenta ah, esto fuera 15 de una vez disminuye o sea, se va a ir aumentando disminuyendo con base a los resultados que estén acá súper guapo ahora acá, fíjense en lo siguiente también lo mismo podríamos seleccionar los datos incluso venir acá a gráficos desde analizar rápido ¿cierto? acá análisis rápido pero ¿qué pasa con análisis rápido? ¿cierto? yo podría colocar acá no sé esta barrita este gráfico y mira acá ahí tendríamos nuestro resultado pero ahora quiero enseñarte algo y es un plus que he estado usando recientemente en los dashboards que he estado creando para clientes y quiero que tú lo tengas también el día de hoy mira lo que vamos a hacer vamos a ir acá a insertar vamos a ir acá a insertar y estando acá en insertar lo que vamos a hacer es que le vamos a dar click acá en mis complementos incluso yo acá lo tengo este gráfico que se llama gráfico de personas ¿cierto? pero lo que vamos a hacer es venir acá a complementos y le vamos a decir ver, yo quiero ver todos una vez le das ver todos mira acá te voy a mostrar los que tienes ya instalados tú vas acá a tienda ¿si? a tienda y vas a buscar dentro de todos los que están acá le vamos a colocar acá personas y le vamos a dar enter y fíjate lo que pasa me va a mostrar este que se llama gráfico de personas aunque ahora vamos a colocar ese gráfico respecto a productos y cantidades también lo podemos usar y ahí es donde está la particularidad de esto muchachos no se trata solo de yo sé hacer ese gráfico yo sé hacer esto Excel va mucho más allá y la intención es que tú empieces inices a pensar como piensa Excel pensar lógicamente y usar lo que está acá de manera estratégica nosotros a nuestros alumnos incluso les indicamos cómo empezar a desarrollar ese pensamiento crítico analítico para que pueda sacar el máximo provecho de Excel entonces mira que acá le voy a decir agregar continuar y ya lo vamos a tener acá instalado vamos a esperar ahí que nos cargue y fíjate algo muy muy chévere del gráfico de personas que bueno regularmente se usa para hacer gráficos de personas en temas de recursos humanos y demás pero en esta oportunidad lo vamos a hacer para productos y observa lo fácil que va a ser entonces mira que acá nos va a sacar esto cierto que es como básicamente un ejemplo cierto pero este ejemplo nosotros lo vamos a cambiar aquí tenemos incluso personas y demás pero mira si no para que ya una vez lo tengas instalado simplemente es venir y darle clic acá y mira que acá en este grafiquito de personas simplemente y mira que él te lo va a colocar acá nuevamente listo entonces mira lo seleccionamos vamos a darle clic acá en este engranaje vamos a darle clic en el engranaje y mira que acá están todos los tipos temas y formas listo pero primero vamos a darle acá en la tablita para seleccionar nuestros datos listo vamos a darle aquí en la tablita y me dice seleccionar datos yo hoy selecciono esto mi bloque datos le digo crear mira ahí listo ahí lo tenemos ahora que me dice acá me dice ve que esto es un gráfico como de personas y no queremos esto incluso acá el nombre vamos a cambiarle el nombre y es unidades vamos a colocar acá unidades vendidas por producto y mira acá ahí ya tenemos nuestro título acá personalizado míralo míralo ahí unidades vendidas por producto vamos a colocar acá amplíe para mostrar más datos claro que yes miren acá entonces ahí está como que me pide que podamos mostrar más datos porque a ver vamos a darle control y menos y él nos va a ir colocando todo entonces control más con el scroll tú vas a ir haciendo ahí con el scroll control hacia arriba mira que él me muestra más detalles pero a medida que es más grande pero me lo voy a colocar así control scroll control sostenido scroll hacia abajo y vamos ganando más espacio incluso pues para poderlo colocar donde queremos cierto control menos control menos ahí está entonces miren lo que pasa chicos y chicas ahora tenemos acá todos nuestros datos pero ese grafiquito con con personitas pues no nos sirve ¿por qué? porque tenemos es en este caso productos entonces ¿qué puedo hacer yo? voy a seleccionar ¿cierto? voy a darle acá en el engranaje y acá desde el engranaje en forma miren acá en forma yo le voy a decir ve como estoy hablando de productos podría colocar este forma 8 podría colocar algún artículo relacionado de las formas que me permite acá entonces al yo darle aquí acá mira que ya me coloca acá ese grafiquito así incluso le puedo colocar la de pc miren ahí está le puedo colocar la de corazoncito ahí está o personas o un artículo si tengo un almacén estoy vendiendo vestidos o ropa ahí está el de la chaquetica me gusta me gusta el de la chaquetica y este pues que sería como de dinero acá está entonces ya sabes que puedes usar este gráfico no sólo para graficar el tema de personas sino que en este caso productos miren cómo se ve de bueno este gráfico y ya saben acá también con la función repetir cualquiera de los dos es súper válida y ya saben si quieren aprender mucho más no se olviden de seguirnos ahora mismo si usted no se ha suscrito a nuestro canal le invito a que lo haga miren mi nombre es Julio Rendón si de repente usted no me conoce hoy la primera vez que nos ve si hoy pudiste aprender esto imagínate lo que puedes seguir aprendiendo con nosotros acá abajo te voy a dejar un enlace para que te registres a un evento totalmente gratuito que tenemos que se llama la jornada de etc estamos próximos a realizar este evento y van a ser cuatro días increíbles donde te voy a dar cuatro clases totalmente gratis conmigo vas a estar desde la comodidad de tu casa y para registrarte acá abajo está el enlace donde simplemente vas a colocar tu mejor correo electrónico y eso es todo absolutamente todo así que también te quiero decir que si quieres ir al siguiente nivel y ver nuestro entrenamiento súper completo el Cielo Academy acá abajo está el enlace ve visítalo y nos vemos pronto un abrazo fuerte desde Colombia bendiciones para todos y nos vemos en una próxima oportunidad bye bye chau 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 chau